La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública por los actos de violencia que se han registrado al interior del Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas. Se han emitido recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública fundamentalmente por la afectación de los derechos humanos a la salud y a la vida de personas del Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas. Recordemos que el año 2018 hubo más de 11 muertes al interior por cuestiones de violencia. En virtud de ello, la Comisión de Derechos Humanos ha estado emitiendo recomendaciones al propio sistema penitenciario a través de la Secretaría de Seguridad Pública para que puedan fortalecer los controles al interior del centro penitenciario y evitar que internos tengan alguna discusión, algún conflicto que traiga como consecuencia la muerte de los propios internos, en virtud de ello se han emitido estas recomendaciones. La presidenta de la Comisión, Luz Domínguez Campos, detalló que las recomendaciones están enfocadas en que haya más control en el ingreso de objetos prohibidos, así como mayor seguridad dentro del sistema penitenciario. Tienen que establecer en todo el centro penitenciario del Cerezo Varonil de Cieneguillas el circuito de videograbación, porque hay lugares en donde las cámaras no tienen acceso y por lo tanto no hay posibilidad de grabar de manera específica qué es lo que está pasando en esos puntos, es lo que llaman puntos ciegos. Otro de los aspectos importantes es el que se pueda contratar mayor cantidad de personal de seguridad y custodia para que pueda tener rondines con mayor continuidad, porque encontramos que la mayoría de las muertes que se han presentado en el Cerezo Varonil de Cieneguillas se han presentado y el personal de seguridad y custodia no ha estado custodiando en esos momentos de que ocurren las muertes esos módulos o esas celdas. Precisó que aunque este año han disminuido los casos de violencia, esta situación ha sido ignorada por muchos años y administraciones. Además, agregó que otra de las observaciones es acondicionar un espacio para estancia infantil al interior del Cerezo Femenil, pues aunque aseguró que si hay avances en la materia, reconoció que aún falta mucho trabajo por hacer. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.